Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Lluvias, granizadas, fuertes vientos y temperaturas de hasta cero grados es el pronóstico para Michoacán en los próximos ocho días informó Gerardo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil Estatal La presencia de esta masa de aire polar, de la tormenta invernal número 8 e interactuando con esta humedad que viene del Pacífico pues generas estas condiciones que te van a dar precipitaciones pluviales la caída de granizo y la cuestión de heladas, agua nieve, incluso nieve en las partes altas de la región de la sierra En entrevista, el funcionario estatal alertó a la población para extremar medidas ya que para el domingo estará saliendo el Frente Frío número 41 pero el lunes ingresará el 42 acompañado por humedad del Pacífico y los remanentes de la octava tormenta invernal Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con sillas de ruedas, muletas, lentes, aparatos auditivos, bastones y andaderas Este viernes, un total de 1.984 michoacanos que sufren alguna discapacidad cambiaron radicalmente su vida Entregamos 300 sillas de ruedas, 25 carriolas PSI, 125 bastones de apoyo 75 andaderas para adulto, 98 aparatos auditivos, 125 pares de muletas, 51 becas para personas con discapacidad Además de 1.185 lentes para adultos mayores Provenientes de 25 municipios, estas personas llegaron hasta las instalaciones del DIF estatal donde la presidenta y directora de la institución les hicieron entrega de los apoyos con un valor superior a los 5 millones y medio de pesos Para Cuasar TV, Sandra Saenz Un elemento de la Policía Ministerial del Estado resultó herido al frustrar un asalto en un restaurante ubicado en la calle Loma del Rey casi esquina Consiervo de la Nación en el fraccionamiento Loma del Valle Los hechos se registraron poco después de las 17 horas cuando un grupo de elementos de la Policía Ministerial y varias personas más comían en el restaurante hasta donde llegaron dos sujetos armados que al grito de esto es un asalto solicitaron a los comensales que les dieran todas sus pertenencias Al darse cuenta del hecho, los policías se levantaron de la mesa donde comían y pidieron a los delincuentes que entregaran las armas pero estos respondieron a balazos y lograron herir a un agente de 54 años de edad en el tórax mientras que uno de los cómplices resultó lesionado por las barras de los ministeriales Para Cuasar TV, Sandra Saenz La mañana de este viernes, el equipo de abusos de protección civil estatal rescató el cuerpo de una mujer que se ahogó cuando en compañía de su esposo pescaban en el lago de Páscuaro el hombre aún se encuentra desaparecido Los hechos se registraron en el municipio de Erongarícuaro cuando una mujer identificada como Analilia de 57 años de edad se metió al agua en compañía de su esposo con la finalidad de sacar algunos pescados pero en un momento determinado, lo frío del agua originó que sufrieran calambres y fueran arrastrados por la corriente de un río cercano Al darse cuenta de los hechos, familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio Al lugar arribó el equipo de abusos de protección civil que únicamente localizó el cuerpo de la mujer por lo que se inició un operativo para rescatar el cadáver del masculino En Michoacán diariamente mueren 4 o 6 personas por enfermedades relacionadas con el consumo del cigarro informó Jesús Alejandre García, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Diariamente mueren de 4 a 6 michoacanos con enfermedades ocasionadas por el tabaco enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares Entrevistado en el marco del Día Michoacano Sin Fumar Alejandre García dijo que 7 de cada 10 enfermedades del humano son por consumo de tabaco y que una tercera parte del presupuesto del sector salud es utilizado para esta problemática Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Cuasar TV, las noticias de Michoacán